Muy bien, Luis Navarro, vecino del barrio Usina. Luis, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó el sábado pasado? Bueno, directamente nosotros salimos, fuimos a misa, y resulta que cuando volvimos a las 8 de la noche ya no teníamos luz, y empezamos a llamar por todos lados, o sea, Eversa, de ahí nos mandan un contestador, de ahí dicen, no, que tienen que llamar a Chipoletti. Entonces, ¿cómo es la historia acá? Que todos se lavan las manos acá en la empresa esta. ¿Cuántas horas sin luz, Luis? Desde las 8 del sábado hasta el domingo a la 1 de la tarde. Imaginate, toda la tarde, toda la noche, toda la mañana sin luz. Entonces se puede, viste, la heladera, los televisores. ¿Cómo hace con la mercadería que está en la heladera? Sí, se echa a perder. ¿Se descojera los langostinos, el freezer y hay que comerse algo? Sí, si no lo comes todo, bueno, lamentablemente se echa a perder, viste. Los lácteos pierden la cadena de frío, los congelados también. Entonces, yo quería sacar esto públicamente, porque acá, en realidad, para cobrarte, ahí están de primera, porque si vos, el día que no pagaste, te lo cortan directamente. Ahora, Luis, coincidamos, somos un pueblo manso, son pocos los que se quejan. Sí, no, por supuesto, bueno, será por eso que a nosotros siempre están ahí, viste, total, a nosotros los meten el dedo y los quedamos ahí sin que... ¿Usted a cuántas cuadras vive de la usina? No sé, son cuatro cuadras. ¿Sí? ¿Escuchó algún estruendo, algún ruido importante en esa hora? No, 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 no. Sin embargo, hay vecinos del barrio Primavera que viven pegados a la usina, escucharon dos explosiones, referían que sería un transformador el que explotó. Bueno, puede ser, porque, como te digo, nosotros estuvimos en misa y llegamos a esa hora y ya no teníamos luz, viste. Ni siquiera uno cuando va a la misa pidiéndole al de arriba que, por favor, no te lleve la luz. Que los ilumine. La gente que los ilumine. ¿Qué tendría que hacer la gente como para que esto no se repita? Porque incluso, imagínense este cuadro, fin de año que ya nos ha pasado. Aparte de los lugareños, miles de turistas, habrá que resignarse a brindar con la luz de la vela, ¿no? Claro, ellos piensan que todavía nosotros, la gente, estamos todavía con la pluma y que podemos usar un mechero, una cosa así, para poder estar con luz. Pero yo lo que digo, acá los vecinos directamente tendríamos que hacer una, no sé, una manifestación contra esto, porque ya no se puede. Pero han hecho unas cuantas y van 20. Bueno, es que no te dan bolilla, hermano, que te cansás y no hay caso. Gracias. No, por favor, ustedes. Bueno.